Sé que nada sé, Universidad y Psicología, la fe desde el mundo universitario. Un programa con el Padre Joel Javier Escalante Buitriago, párroco universitario de la Diócesis de San Cristóbal, con invitados especiales. Muy buenos días, querida audiencia de Radio Natividad. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, con un nuevo espacio del programa Sólo Sé que nada sé, Universidad y Psicología, la fe desde el mundo universitario, tocando hoy los temas de la familia, porque estamos en la semana, estuvimos en la semana y mañana es el gran día, del abrazo en familia y también tocaremos el tema de Nuestra Señora de Chiquinquirá, la chinita de todos los marabinos y de Venezuela. Hoy tenemos el número para que ustedes envíen su mensaje de texto a través del 0414-713-1807 y el número de cabina 343-1662. Le damos la bienvenida al que conduce este gran programa, al Padre Javier Joel Escalante. Buenos días, Padre. Hola, buenos días a todos. Buenos días, Doris, con mucha alegría, dándole gracias al Dios de la vida porque estamos acá. El sábado me fue difícil llegar por algunas diligencias universitarias. Muchas graduaciones, gracias a Dios. Buena cosecha que están dando las universidades. El sábado pasado estaba graduando, no sabía que esa universidad estaba aquí en el Táchira, pero como párroco universitario uno se va enterando, la Rómulo Gallegos, y sacó una buena cosecha de licenciados en enfermería. Y bueno, aquí estamos para compartir con ustedes desde el mundo universitario la fe, con muchas cosas buenas en este programa, porque la semana que viene es una semana maravillosa. Nos acompañan también Luisana, su hijo Alejandro. Hola, Luisana, buenos días. Buenos días. Y nuestra querida amiga Doris, que ya es la voz oficial de la oración en Radio Natividad, que estos días también nos ha ayudado con la novena de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Hay muchas cosas que hablaremos hoy, así que despiértense bien. Si no han desayunado, siéntese a desayunar escuchando Radio Natividad. Y vamos a informarnos de tantas cosas. Hoy, por ejemplo, hablaremos del modelamiento en la vida familiar, en torno al abrazo en familia. Esta jornada tan maravillosa que nos ofrece la conferencia episcopal. Pero como hacemos siempre, vamos ahora a invocar al Espíritu Santo con este canto, de tal manera que sea Él el que hable, el que entre a nuestras almas, el que entre a nuestra mente y el que entre a nuestro corazón. Disfrutemos de este programa que el Señor nos regala en Radio Natividad. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven sobre nosotros en este momento. Inflama nuestros corazones, Espíritu Santo. Danos esa luz que nos lleva a siempre estar invocándote, Señor. A siempre colocar tus palabras, Señor. A siempre, Señor. Colocar las palabras y decir, abre, Señor, mis labios y mi boca. Dirás solo, Señor, tu palabra. Ven, Espíritu Santo, permítenos consolar tantas personas, cada uno de esos oyentes que en estos momentos disfruta de este programa. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, a todos nuestros radioescuchas en esta hermosa mañana del sábado. Haz, Señor, que tu Espíritu destruya en nosotros la tristeza y la maldad y encienda en nosotros el amor. Hoy, cuando honramos a Nuestra Señora de Chiquinquirá y cuando ponemos en las manos del Espíritu Santo la Sagrada Familia, la familia que es nuestro origen, la que Dios quiso darnos. Por eso hoy oramos con Nuestra Madre de Chiquinquirá. Oh Virgen de Chiquinquirá, con filial cariño, queremos consagrar a ti las familias. Te pedimos que intercedas por las familias. Acepta, Madre, nuestro esfuerzo cotidiano y permite que nuestros pensamientos, palabras y obras sean una continua alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Haz de nuestros hogares un lugar donde reine la ternura, el amor, la bendición, el perdón y la paz. Virgen del Rosario de Chiquinquirá, permite que seamos familias unidas, con mucho cariño entre padres e hijos y llénanos de esperanza frente a la vida. Amén. En el camino de la reconciliación, acompaña a tu pueblo, María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, ruega por nosotros. Queridos hermanos llenos del Espíritu Santo, continuamos en el programa, ahora preparándonos a escuchar la palabra de Dios. Pero recuerden que sus mensajes, sus preguntas, sus interrogantes, pueden hacerlas al 0414-713-1807, 0414-713-1807. O cualquier saludo o cualquier opinión al teléfono de cabina, 3413-1652, 3413-1662. Así que están invitados a llamar a la cabina de Radio Natividad. Vamos ahora a prepararnos para escuchar la palabra de Dios con este canto que nos anima a abrirle el alma y el corazón a la palabra de Dios. La palabra de Dios Señor, te pedimos que bendigas a todas las familias de Venezuela y del mundo entero. Bendícelas, Señor, que llegue a cada uno de los hogares esa bendición, que consuele tantos corazones que en estos momentos, Señor, se encuentran angustiados, deprimidos y desesperanzados. Que ese abrazo en familia permita unirlos aún más. Escuchemos la palabra de hoy, el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18, versículo del 1 al 8. Dice el Señor, En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no le tenía santo temor a Dios ni respetaba a la gente. Vivía en esa misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle, Hazme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo, Aunque no temo a Dios ni respeto a nadie, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto, Jesús comentó, Si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos? ¿Que claman a él día y noche? ¿Y qué los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por el Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Qué interesante esta palabra de Dios hoy para nosotros cuando nos cansamos de rezar. Eso es lo más fácil. Cansarse de rezar. Nos aburrimos. Mi mamá tiene cáncer y si yo le pido a Dios y no me escucha en dos días, pues me voy pa' donde un brujo. Pa' donde un brujo. Así hacemos los gochitos. Todo lo queremos arreglar con brujos. Y si no, convierto al cura en un brujo. Acudo al párroco con 20 litros de agua bendita. Acudo al párroco llevándole medicinas y velas. Y en el fondo no creo en Jesús, creo en el párroco. Y a veces los párrocos caemos en la tentación de ser como brujos. Hay que tener mucho cuidado. En cambio, hoy Jesús nos dice algo hermoso. Orar siempre y sin desfallecer. Orar siempre y sin desfallecer. Además, psicológicamente, psicológicamente, qué tranquilidad da la oración. Pero hay que ser como niños. Para orar hay que ser como niños. A mí lo que me da tristeza es que muchos que van integrando la iglesia, llegan después de cierto tiempo, ya no oran como niños, sino como profesionales de rezos. Se hacen especialistas en rezos. Hasta la manera de poner la cara. A mí a veces me da risa, porque ¿qué tiene que ver eso? No. Lo que tiene que ver en la oración es la confianza y la perseverancia. Confianza y perseverancia. Confianza en el Todopoderoso. Como la Virgen. La Virgen no tenía que poner una cara ahí de momia para hablarle al hijo. No. Con toda normalidad. Ay, sí. Una cara ahí como si fuera que no rompa un plato. No, la Virgen normalmente, mire, se acabó el vino. Vamos a ver qué hacemos, mijo, porque usted puede. Y así, como una madre, le habla a un hijo. Y nosotros, como hermanos menores, le hablamos a Jesús. Y como hijos, le hablamos al Padre Dios y al Espíritu Santo. Entonces, la perseverancia alcanza lo que le pedimos a Dios, pero sin desfallecer. La perseverancia todo lo alcanza. Lo hicimos por ahí y lo escuchamos en los discursos de las graduaciones. Entonces, fíjense, este hombre era malo. Malo, malo. Como conocemos a muchos que están en los cargos públicos que no le hacen un favor a nadie. Y si se lo hacen es con dólares en mano. Dólares en manos para hacer un favor. Es que cuando la plata entra a un funcionario público, fíjense, este era rey. Este era el gobernante principal. Pero la señora, una viuda, como muchas, se puso canzona. Ella necesitaba que le hicieran justicia contra sus enemigos. A lo mejor se estaban aprovechando de ella porque eso ha existido en todas las épocas. Ahorita me contaban, se murió una viejita por ahí en la ermita. Cuando estuvo enferma, no le apareció ningún familiar. Ninguno, nadie, nadie, nadie. La viejita vivía de alquileres. Vivía de alquileres la viejita. Y sus inquilinos fueron los que terminaron de ver de ella. Y el abogado. Pero los abogados ustedes ya saben por dónde andan. Ah, después de unos dos años que murió la viejita, ahora aparece alguien con los apellidos de la viejita. O sea que si se muere un rey con el apellido de Escalante y no tiene heredero, yo me aparezco también. Esa es la viveza del mundo. Ahora aparece ese supuesto familiar, pero no ha dado la cara a la gente, a los inquilinos, sino que manda al abogado. Y a cada uno 15 mil dólares, 20 mil dólares. ¡Ay, papás! Ojalá que en los tribunales sean justos. Pero de eso hay hasta aquí en San Cristóbal, en este rinconcito del mundo encerrado entre montañas. Aparecen los vivarachos, los explotadores, los injustos. Pues este gobernante era injusto. Más sin embargo, la señora cansoñó y cansoñó y cansoñó y logró lo que pedía, lo que le hicieran justicia. Entonces, la enseñanza es que si este hombre que era malo y duro de corazón accedió a la petición de la viuda, ¿cómo el señor no nos va a escuchar? Claro, si yo ahorita le pido al señor que estoy jugando la rifa de la lotería Tequendeme y resulta que yo estoy jugando el número 525 y empiezo, señor, que caiga el número mío, que caiga el número mío, que caiga el número mío, pero el señor sabe que me va a ganar la moto y me va a emborrachar y me va a estrellar, pues el señor no va a permitir que yo me la gane. El señor solo permite lo que a mí me conviene en la vida y no me va a hacer daño. Hay unos pelados llorando porque los dejó la novia, porque esto y porque aquello, pues dele gracias a Dios en vez de estar chillando, ya vendrá otra mejor que esa, pero nos echamos a morir en la vida, no, 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 sin desfallecer, dice hoy la palabra de Dios, sin desfallecer. Y luego hay otra cosa aquí muy importante que tenemos que tratar de analizar bien. ¿Creen que encontrará que encontrará fe sobre la tierra? En el cielo no hay fe, eso ténganlo por seguro, en el cielo no hay fe, porque la fe es lo que estamos esperando, en el cielo no hay fe ni esperanza. ¿Por qué? Porque la fe es vivir en esta tierra la certeza de lo que el señor nos ha prometido y la esperanza es esperar lo que el señor nos ha prometido, una cosa va unida a la otra y desde la fe y la esperanza pues tenemos que vivir el amor para conseguir que se cumplan en nosotros las promesas de Dios. pero esta pregunta que la hace el señor hace tantos siglos cuando él venga encontrará fe sobre la tierra pues miren esto asusta porque ahorita la gente está poniendo la fe es en la plata en la plata y fíjense que todo el mundo quiere un cargo político para tener platica para hacer platica esos se están matando eso hay 70 y no sé cuántos cargos que van a adoptar y eso hay mucha gente que uno ni pensaba que se iban a lanzar ya hay unos viejorros viejorros lanzándose aconsejales a esta altura déjenle ese camino a los jóvenes por el amor de Dios y si es católico dele vergüenza de decir que es católico usted aspirando un cargo con 70 años y ya todo fracasado porque no ha logrado más porque si hubiera tenido vida política de verdad hubiera llegado a ser gobernador o presidente de la república pero a estas alturas un garrancho de 70 años lanzarse a un cargo público no y no es que no sirva es que tiene que dedicarse horas a la familia a los nietos a vivir la alegría a mí me alegra mucho en estos días el director del colegio María Auxiliadora que era un gran señor ya se retiró porque yo no padre yo voy a disfrutar de mis nietos de mis hijos de mi familia eso si es bonito pero denle el lugar a los jóvenes denle el lugar a los jóvenes pues la fe no puede estar en el dinero la fe tiene que estar en el gran poder de Dios en la salvación pero no buscar a Dios como si fuera un brujo porque mucha gente de 10, 8 lo buscan como si fuera un brujo la gente cree que los curas somos curanderos no, 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 no ese no es el sentido de la religión la religión es la relación con Dios y el sacerdote es el ministro que ayuda para que entre Dios y mi persona pueda haber una buena relación a través de los sacramentos y la vida espiritual pues queridos hermanos que el Señor encuentre fe en ti cree, cree, cree bastante y sobre todo tu madre de familia tú tienes que creer muchísimo porque tus bendiciones son medicina para tus hijos vamos a un canto para luego entrar en el tema del día recuerden el número telefónico para enviar mensajes 0414-713-1807 0414-713-1807 y para llamadas a cabina al 343-1662 343-1662 aprovechemos este canto para agarrar ánimo al tema del día tema del día el abrazo es una muestra de amor de fraternidad de entusiasmo de consolación e iniciativa fragmentada por instantes inolvidables un abrazo fomenta la autoestima sugiere y regala amor en la actualidad en estos momentos que pasamos por tantas cosas muchas familias pasan por momentos muy difíciles como podría ser por una enfermedad grave o por la muerte de alguno de sus miembros ofrecer un abrazo en esos momentos podría llegar a actuar como una terapia de sanación física mental y espiritual y que grande es en estos momentos recibir un abrazo en familia el abrazo en familia es una actividad de la conferencia episcopal venezolana que tiene más de 30 años y es celebrada solo en venezuela solo en nuestro país es una gracia que el espíritu santo nos regala para sentirnos amados y en familia es una gracia para poder nosotros reflexionar hacer examen de conciencia de lo que debe ser una familia cristiana cuando nosotros vemos a tantas personas comulgando creemos que todos viven como familias cristianas cuando bautizamos a un niño le pedimos al papá y a la mamá y a los padrinos el compromiso de criar a ese niño en una familia cristiana pero lamentablemente no es así a veces nos meten gato por liebre es el caso por ejemplo de personas que tienen una opción de vida sexual distinta a todos y van de padrinos o de papás de un niño y un hombre vive con un hombre una mujer vive con una mujer pero se presentan al bautismo a ofrecer lo que no pueden ofrecer porque una familia cristiana es papá y es mamá pues el abrazo en familia nos lleva a reflexionar hacer examen de conciencia y como lo decía Doris un abrazo es algo muy grande durante la pandemia no lo hemos hecho aquí en Venezuela y sobre todo en el Táchira para dar un abrazo hay que estar borracho el 31 de diciembre hay familias donde el papá el macho de la casa el único abrazo que da es el 31 cuando está borracho pero no hay más abrazos a lo largo del año no hay ternura no hay cariño nos ganan a veces los animalitos con sus cachorros la gallinita que abriga con sus alas a los pollitos y hoy el abrazo es una cosa que sana yo tengo un libro que me regaló un sacerdote de Maracaibo que estuvo estudiando en Madrid y hay un tipo de homosexualidad que no es tanto sexual sino que es la carencia que tuvo el niño del afecto y del abrazo de papá del varón de la casa y algunos movimientos cristianos en Madrid se han unido y han hecho estas terapias la terapia del abrazo del abrazo que necesité yo cuando era niño ahora cierro ese ciclo siendo adulto y empieza mi alma y mi cuerpo a curarse ese libro algunas organizaciones en Europa lo mandaron a censurar porque resulta que no conviene curar eso sino que mientras más gente tengamos en esas condiciones más negocio para el mundo pues hoy el abrazo en familia nos lleva a sanar a curar a perdonar la seguridad que da el abrazo de mi papá sobre mí es algo que no lo puede dar más nadie yo necesito que mi papá me abrace que mi papá me dé un beso para yo después no buscar ese beso en otro hombre para yo después no buscar ese abrazo en otro hombre eso es necesario pero tenemos una cultura tan machista que pareciera que el abrazo es para las mujeres pero eso yo no sé de dónde lo sacaron aquí en el Táchira yo veo películas de la época colonial películas de los romanos películas de los griegos y el abrazo existe entre padre y entre hijo entre madre y la hija hoy hay que abrazarnos y el abrazo en familia este año la campaña que hemos escuchado por Radio Natividad y hemos visto la pastoral familiar haciendo un gran trabajo el abrazo a la abuela el abrazo al abuelo que a veces los detestamos ingratamente porque pareciera que la abuela se convirtió en un estorbo porque me pide medicina el abuelo se convirtió en un estorbo porque me pide que lo ayude de la mano para llegar hasta el baño uy pero si para allá vamos todos todos vamos a llegar y ojalá lleguemos Monseñor Raúl Méndez Moncada llegó a 101 años y yo tengo entre ceja y ceja poder alcanzarlo quiero vivir y no porque sea egoísta no sino porque el señor nos regala la oportunidad de hacer tantas cosas buenas en esta vida que el tiempo se hace corto el abrazo en familia hay que vivirlo en las parroquias se celebrará el domingo y a lo largo de esta semana en escuelas y colegios y también se extiende un poco más porque hay colegios católicos que lo van a celebrar más adelante pero hoy hay que darle la importancia al abrazo en familia por eso es el tema del día el abrazo es una gran terapia el abrazo es una gran medicina porque todos pertenecemos a una familia todos y la familia nuclear es fundamental hace muchos años un padre de la india que es amigo mío el padre Thomas Matthews que ustedes siguen por las redes sociales y también ven por directv en el canal de la familia en las noches y vino aquí a radio natividad cuando yo era cura en maracaibo lo traje y se me salió a mí a decirle a una señora deme permiso madrecita ay el padre dijo madre solo es una tú solo tienes una madre no puedes llamar madre a más nadie dile de otra manera amiguita señora pero a veces ay con la gente rica ay madrecita para acá madrecita para allá no su mamá es una sola es como que uno de cura vaya a cambiar la mamá de uno por otra por una señora que tiene dinero ay ya 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 y eso no tiene en fe sino en la plata no yo siempre lo digo yo pudiera estar ahorita en Galicia con todas las oportunidades que a veces le ofrecen a uno por allá pero yo no lo hago porque tengo mi madre viva y yo podría ganar allá 5000 euros pero la sopa de mi mamá que me voy a tomar hoy a mediodía no me la da nadie por allá y mientras la tenga viva esa es mi madre es mi única mamá esa es mi única abuela es mi única tía mi familia de sangre tengo que amarlos tengo que quererlos ay madrecita ay padrecito no 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 yo tuve un compañero que él no se crió con el papá y esa es una carencia muy terrible muy terrible y llegará viejo con esa carencia porque no la no la trabaja y entonces todo el que llegaba al seminario era tío todo el mundo era tío para él todo el mundo era tío para él porque no les decía papá porque todos iban a saber que ese no es su papá pero una carencia tan bárbara y no es culpa de él es por la ausencia del papá la ausencia del papá y muchos problemas que hoy hay dentro de la iglesia con todo este tema de la pedofilia es la ausencia de papá la ausencia de papá yo acabo de terminar una tesis de grado en conducta sobre la pedofilia y todos los libros que he leído tienen que ver con la ausencia de papá y la ausencia de papá lleva a que sin querer el niño tenga un odio a la madre y ahí empieza lo perverso y las acciones que tienen y estas conductas traumáticas así que amigos aprovechemos el abrazo en familia en las parroquias va a haber abrazo en familia nosotros lo tendremos muy bonito lo estamos organizando muy bello en la UNED mañana a las 3 de la tarde lleguen temprano en el auditorio para que tomen puesto a las 3 de la tarde mañana y hemos pedido que todo el que vaya lleve en un papelito una oración de sanación por su familia por su familia pidiéndole algo a Dios yo quiero que mi hijo sane tal cosa yo quiero que mi marido sane tal cosa que la conversión de mi familia todos deben llevar un papelito vamos a tener signos muy bonitos mañana en la misa de la UNED a las 3 de la tarde ya saben les recordamos los números telefónicos Doris para que escriban o llamen y se comuniquen con nosotros al 0414 713 1807 y estamos aquí en cabina con el 343 1662 tenemos una llamada al aire vamos a ver Doris buenos días buenos días ¿quién nos llama? ¿perdón? sí ¿cómo es su nombre? ah paul ramírez paul ramírez bienvenido señor paul hola paul cuéntenos ¿cómo está? bueno estoy sabía del programa suyo de hace dos o tres semanas atrás pero los sábados no me es posible hoy tuve la la oportunidad porque dejé el celular prendido en la emisora de natividad como no sucedió lo de los lo que sucede siempre todos los sábados me llamó la atención cuando usted dice y anuncia el programa dice este es el que yo quería oír aunque yo trate de oírlo con mi celular en los sábados donde estoy no me permiten no me dejan que yo tenga autífonos en el oído bueno el asunto es que me está llamando muchísimo la atención y estoy poniendo mucho cuidado la intencionalidad del discurso suyo de carácter cristiano al dirigirse a un pueblo de San Cristóbal y más allá de San Cristóbal donde se presume que la mayoría somos cristianos y allí harán un cierto porcentaje los hermanos separados pero de toda forma la forma en que usted discurre en lo que quiere decir yo me pongo a preguntar y bueno y las familias tales y cuales y tantas y de este tipo y de aquel tipo entenderán querrán podrán cambiar la palabra que está diciendo el sacerdote yo creo que no en la forma en que usted identifica al sujeto que comete la falta de cristandad es tan tan específica tan conocida que no se ve en la calle uno va los domingos a misa y todo eso aquí pendientes algunos hacen se sientan o se paran o se arrodillan con en el tiempo y en el momento en que exige la Eucaristía otros se quedan sentados otros montan la pierna otros ponen los brazos detrás de los bancos tan sentados toman una actitud tipo cruz social eso es como yo lo juzgo yo no debo juzgarlo según según me dice Jesús yo no debo juzgar a nadie pero estoy opinando en base a un momento en que usted sabe oír y sabe comprender entonces al salir al terminar la Eucaristía todo se transforma las personas la gran mayoría se vuelven amistosas pero al pisar en la calle ya no ya son ellas mismas tales como son entonces es muy profundo averiguar porque ese cambio si la Eucaristía es algo creado por Jesús para comprender y para recordar y para vivir en una en una en una vida eterna y y no sé no sé qué falta para que las personas entiendan eso y modifiquen su conducta y la sujeten a ese principio eucarístico no sé cómo se hace pero si yo lo llego a ver tengo que investigar quién los convenció o cómo cómo hizo la persona para hacer eso para vivir de acuerdo con la Eucaristía todo lo material es finito y todo lo material es transitorio todo lo material es un como la guerra que tiene el ego contra la impersonalidad que debemos tener frente a Jesucristo bueno hasta ahí hasta ahí le cuento muy bien paul muy bien ojalá muchos pudieran tener una comprensión de la fe desde ese punto de vista pues es lo que venimos diciendo la palabra de hoy encontrará fe cuando vuelva el señor porque resulta que en muchas partes como usted lo ha dicho la iglesia se ha convertido como en el único sitio para yo ir a ver gente entonces yo salgo muy eufórico pero después no vivo nada porque yo fui fue para que me vieran la pinta que me puse hoy para que me vieran el peinado que me hice hoy pero mucha gente no comprende el gran misterio que hay en la Eucaristía el gran misterio que hay en la Eucaristía y por eso el abrazo en familia nos lleva a que la fe se vive desde la familia y a como papá se comporta en la iglesia el hijo se va a comportar y a como mamá se comporta en la iglesia la niña se va a comportar pero hoy y no es que seamos jueces es que si no se dicen las cosas por eso es que el mundo está como está porque no decimos las cosas porque si las decimos mucha gente no las hará y entenderán hoy hay muchas cosas permitidas en el relativismo moral que el papa lo llama relativismo moral y el papa Benedicto insistió mucho en el relativismo moral ah no entonces los curas tenemos que quedarnos callados si y no decir nada para que la gente viva feliz feliz digo yo desde el estado emocional de que no tengo que cambiar mi manera de vivir si no no tranquilo dígame cuando nosotros leemos en misa el evangelio donde Jesús toca el adulterio y la infidelidad ese día se echa el cura a unos cuantos enemigos sin tener la culpa porque el que ha hablado de eso es Cristo es Cristo entonces a la iglesia le toca orientar moralmente por un lado y por otro y decir las cosas yo no me puedo quedar callado con el aborto que se está haciendo en San Cristóbal en San Cristóbal hay clínicas abortivas y nadie dice nada ah entonces el cura tiene que quedarse callado para que le caiga bien a todo el mundo no jamás eso si no va conmigo no va conmigo y que un par de personas que no tienen la tendencia sexual como lo debe ser en la iglesia católica que es hombre y mujer se presenten con un niño para bautizar y yo no les diga nada simplemente por caer bien no 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 esa no es la iglesia esa es la iglesia que quieren algunos pero la iglesia es profética la iglesia tiene que decir la verdad y por eso por la verdad murió Cristo así que vamos a vivir esa fe desde la familia no sé que compartidores de todo esto que hemos hablado hoy interesante el mensaje de Paul muy interesante padre porque se puede decir que somos o habemos algunas personas que solo vamos a la eucaristía para que nos miren para que nos digan si si va a la iglesia no van con un corazón abierto al señor a entender que él está allí presente que él nos espera para darnos todo su amor para él darnos esa ese alimento de la palabra y sobre todo padre ese alimento de la comunión porque que grandeza es si todos entendiéramos lo admirable la grandeza el poder que tiene la eucaristía yo creo que de verdad pues las iglesias estarían siempre abarrotadas y cuando comulgo con fe exactamente con la fe desde nuestro corazón desde el interior de nuestro corazón si comulgo con apariencia Doris estoy lo que dice San Pablo el que come mi cuerpo y bebe mi sangre con indignación se está comiendo su propia condenación exactamente hay muchos que van a la cola de la comunión para que los vea la esposa y piensen que no le está poniendo cachos pero ahí no tener fe exactamente no ir con un corazón limpio padre a recibir al señor él con todo su amor porque él todo lo dio por nosotros y nosotros que hacemos por él o que le damos a él una comunión con sacrilegio podemos decir pero fíjense que lo que decían la eucaristía transforma pero transforma al que tiene fe no todo el mundo no todo el mundo porque Cristo cuantas veces no tuvo que discutir con los apóstoles porque no hacían lo que él quería que hicieran y estaba viviendo con ellos o sea que cuesta cuesta pero cuando un corazón si tiene fe el señor transforma pero cuando uno va por ir a divertirse en la iglesia simplemente porque no tengo escapatoria y en la casa hay una obstinación entonces yo me escapo para la iglesia pues bueno eso si la perseverancia logra algún día yo decía cuando estaba en Perija pongan el volumen de la misa a todo volumen porque si el marido está en la cama por allá durmiendo todavía aunque sea por los poros le va a entrar la palabra de Dios y el poder de la palabra padre entra muchas veces esa palabra no la está el señor como quien dice diciéndonos a nosotros pero una palabra con autoridad exactamente porque si yo soy blandengue en el sentido ay si pobrecito venga si lo recibimos Dios todo lo perdona no no es que hay cosas que el señor es misericordioso pero también es justo ¿no? y si yo no quiero cambiar mi estilo de vida y soy un pedófilo pues tengo que o sea va a caer sobre mi la ira de Dios entonces la transformación es cuando se tiene fe vamos pues a un espacio y les recordamos a todos el número telefónico 0414 713 1807 0414 713 1807 y las llamadas al 343 1662 sé que nada sé universidad y psicología la fe desde el mundo universitario un programa con el padre Joel Javier Escalante Buitriago párroco universitario de la diócesis de San Cristóbal con invitados universitarios un abrazo es un signo de amor por eso nunca dejes para mañana si puedes abrazar a alguien hoy porque cuando das un abrazo a alguien en el mismo instante estás recibiendo uno de vuelta por eso querido oyente ¿qué estás esperando para hacer y hacerte el regalo de un gran abrazo? recordemos los números de cabina 343 1662 y para mensajes de texto al 0414 713 1807 buenos días buenos días buenos días ¿quién nos llama? bueno habla María señora María buenos días con el sacerdote y quisiera hacerlo hoy también sí bienvenida Dios me la bendiga ¿cómo está? ¿aló? hola la escuchamos ¿cómo está? cuéntenos hola padre ¿cómo es la bendición? Dios la bendiga cuéntenos bueno padre yo en nuestras ocasiones lo he llamado y quiero aprovechar hoy para darle las gracias por esa generosidad tuya que yo oigo cuando le da las gracias a San José después de la misa muchísimas gracias padre San José lo voy a premiar desde que usted me dijo eso lo sigo haciendo pero no lo había hecho bueno por otra parte pues para hacerle un comentario que no es con relación al tema de hoy porque no sé si fue por falla de luz o por alguna circunstancia yo no lo había podido oír a usted y entonces quiero decirle algo que lo pidió el señor obispo en su programa de hablarlo con el obispo y es que se le puede comentar a usted algo sobre la diócesis que va a cumplir 100 años y yo como soy una viejita pues yo padre recuerdo al primero obispo monseñor San Miguel yo lo conocí él me confirmó y recuerdo muchísimo las horas santas que se hacían allí en la catedral no sé si eran los primeros o los terceros domingos pero era una tarde muy codiciada por mi familia y yo creo que mi devoción al Santísimo y a la Rosario de la Santísima Virgen vienen de eso de cuna porque para esa época la hora santa era en la catedral y algunas veces la presidía el señor obispo y habían unos cantos preciosos que yo todavía los recuerdo hasta con lágrimas porque yo era una niña me llevaba mi mamá o mi tía junto con la demás familia a la hora santa allí además en los cantos había el incienso cosas que todavía recuerdo yo con con alegría también me da como como algo de tristeza de mí recordar todas aquellas cosas tan bellas que el señor me permitió desde mi infancia había una señora que se llamaba Ernestina Espejo de Ramírez que era la no sé le decían la preosta la no sé qué de la de la de la cofradía o articofradía del Santísimo Rosario y había muchísimas personas afiliadas a esa devoción entre esos un tío mío que murió ya muy ancianito de más de 90 años y todos los días siete tenía la hora del Rosario era la hora de guardia la llamaba él y él ese día se iba para la bodega compraba una velita y comía tempranito y se encerraba en su habitación en su cuartico en su alcobita a rezar el Rosario y yo como era todavía una niña yo quería saber qué era lo que hacía mi tío y yo me encaramé por entre unas rendijas que había a mirarlo y mi tío siempre se arrodillaba de rodillas en el puro piso con las manos puestas en la mesa donde tenía la Santísima Virgen y donde ponía la velita y era una hora para esa época se rezaba entonces los tres misterios tres Rosarios en uno entonces aquello pues a mí me conmovía y me fue motivando al rezo del Santo Rosario y sobre todo a la hora santa que le recuerdo como que fuera ahorita padre yo recuerdo esa hora santa que había una canción que la cantaban todos y una vez Monseñor uno de los ya no me acuerdo cómo se llama él me preguntó o preguntó en una vez si alguien sabía esa canción que cantaban hace muchos años y que decía cristianos venís devotos llegar a rezar el Rosario a María solaje alegría del triste mortal yo como lo sabía aparte porque se me fue olvidando yo fui y hablé como el Señor le dije que yo lo sabía y me dijo cópiamelo y yo se lo copié y era Monseñor Arellano entonces no vivas Arellano no el que os he visto y entonces Arellano Durán eso lo recuerdo muchísimo esa señora Espejo era muchísimo lo que trabajaba y también había una señorita viejita que se llamaba Oliva Cuero y esa señorita le decían era la niña Oliva era muy viejita pero le decían la niña Oliva y ella donó su propiedad que era por ahí por la calle 4 como que con la carrera 7 la donó a la curia porque fue mucho del Santísimo Rosario y mucho de la iglesia ella también fue una de las promotoras de esas horas santas también pues padre la la fortaleza que eso da y el ánimo porque lo que se aprende de niño es fácil olvidar es fácil que se olvide yo conservo eso dentro de mi corazón y le doy gracias a Dios por todas esas enseñanzas que recibí desde mi infancia es dichosa María muy dichosa felicitar y para pedirle a Dios a usted mañana en el abrazo en familia que sea verdaderamente un día en que se celebra en familia porque hay padre hay mucha desaveniencia en la familia hay mucha desaveniencia eso del abrazo que usted hablaba entre los papás que es cuando están borrachos el 31 eso se está viviendo padre y se está viviendo muy cerquita también dentro de los míos dentro de los vecinos entonces padre para pedirle al señor que verdaderamente mañana sea un día de familia y que persevere que siga que siga siendo el mismo día para todos los días que nos esperan y que no sea un día solamente por el nombre porque le pido disculpas si me demoré mucho padre muy bien María le agradezco mucho su atención y no sé si este relato de lo de la diócesis pues lo acepte porque ya eso pasó y eso el obispo lo pidió fue hace ya varios días y yo no había podido hablar con usted bueno muy bien se le agradece María bendición y que el señor le siga tanto empuje para seguir adelante con estos programas porque yo estoy hablando así como dice el programa solo sé que nada sé pero lo que me dio sé pues me gusta comentarlo con las personas que me quieren escuchar amén bueno María muy agradecido con su mensaje amén échenme siempre la bendición que linda la señora María ella siempre tan bien tan tanto que le gusta estar allí en sintonía de Radio Natividad no se pierde ninguna programación y muy interesante lo que ella ha dicho padre Radio Natividad rejuvenece el alma porque es como una medicina ya que es la palabra de Dios y como en Radio Natividad siempre es Navidad eso significa que Radio Natividad comunica la vida pues mire María pues el obispo tiene razón esas cosas usted y todo el que quiera puede comunicarse conmigo porque a mí me toca una tarea muy importante en el centenario de la diócesis a mí me toca hacer el libro del centenario y en ese libro del centenario van a ir 100 personajes 100 personajes de una gran lista que tengo que hacer por lo menos de 500 para seleccionar esos 100 personajes personajes por cada época por cada episcopado por ejemplo serán 20 por el episcopado de San Miguel 20 por el episcopado de Fernández Feo de Arias Blanco de Marco Tulio y por supuesto en este periodo de Monseñor Mario Moronta pues todas esas experiencias son hermosas María y a mí me recuerda porque también en la ermita yo fui monaguillo desde los 8 años Monseñor Méndez llegó a la ermita como 68 años y se fue de 101 prácticamente y todo eso que usted dice la solemnidad la solemnidad hace que el hombre doble la rodilla la solemnidad hace que el hombre baje la cabeza la solemnidad hace que el hombre encuentre a Dios en la belleza hoy a lo mejor los curas que estamos en este tiempo de la modernidad pues como que en las horas santas hacemos otras cosas que también son permitidas pero que a veces se vuelven espuma en la gente lo solemne como que entra más penetra todo hasta los tuétanos el incienso todo eso y muchos comentarios buenos en Europa de gente que no era católica y asistiendo a una exposición con el Santísimo unas 40 horas solemnes cambian cambian aprovecho de saludar al padre de Colón al padre Frank que tuvo 40 horas el fin de semana pasado un sacerdote muy esmerado y solemne me imagino cuantas conversiones habrá gracias a esas 40 horas del Santísimo Sacramento creo que hay una llamada más vamos a escuchar Doris buenos días buenos días su nombre Juan díganos señora Juana cuál es su inquietud bueno mami los felicito por su programa muchas bendiciones al padre quisiera hablar con él pero eso es muy grande porque lo que pasa es que ahorita por ahí las madres los padres pues no enseñan a sus hijos a rezar ni a llevarlos a la misa entonces ellos hay que educarlos para que sean las familias de jequiquinos aunque sea empezar a rezarles el padre nuestro y la de María para que ellos vayan agrandole amor a llevarlos a la misa lo que pasa es que la educación y lo de la misa hay niños que no saben que son grandes y no saben que rezar ni siquiera ni el padre nuestro ¿por qué? porque los padres nosotros los padres nos lo enseñamos entonces eso es tan lindo escuchar los programas de natividad yo los escucho día y noche porque como estoy operada pues no lo pongo al radio escucho todos los programas cada día aprende uno más yo he aprendido mucho porque yo soy devoto al santismo estoy haciendo la vigilia en Santana aquí en Santana los segundos lunes en E y paso toda la noche con él orándole por todas las personas por todos los necesitados y todos los que nos acercan a él y yo no siento algo tan grande tan grande de lo que él vivo y verdadero ahí en el santismo como tratamiento de azar él tiene vigilia día y noche en el santana aquí nuestro sacerdote el padre domingo pues le ha puesto vigilia día y noche yo sé como es grande yo sé que hacerlo con mucho amor no no puedo decir nada más de él bueno juana muy agradecido con sus palabras y ese es uno de los temas que vamos a ver hoy en psicología el modelamiento según bandura y de ahí viene también el modelamiento de la fe que la hemos heredado desde los apóstoles y que también los santos por eso son un camino de santidad para que nosotros modelemos saludos a toda la gente de Santana una gran parroquia el único pueblo que tiene la legión de María de hombres con un grupo numeroso y eso ya es de admirar ese trabajo que ha hecho el padre domingo y si la devoción al santísimo sacramento día y noche gracias juana que se termine de recuperar y bueno decía el evangelio encontraré fe cuando vuelva a la tierra si de aquí a que venga el señor encontramos gente como María y como Juana el señor va a encontrar fe porque fíjese lo bonito que es la fe que hasta en la ancianidad lo que aprendió de la infancia lo ha seguido y eso es uno de los temas que tendremos hoy en la enseñanza de psicología en los avisos universitarios que tenemos primero se celebró la graduación de investigación penal y criminalística el pasado viernes en la casa sindical una buena cosecha de egresados de la universidad nacional experimental de la seguridad hoy su director es el comisionado Jesús Día con el subdirector Franco un trabajo muy importante y agradezco como párroco universitario el esfuerzo que hace esta universidad pública para que se celebre la misa todos los viernes en la universidad se están preparando ya los chicos que no han hecho la primera comunión también se van a preparar a la confirmación y al bautismo una apertura que hemos tenido ya desde hace unos cuatro o cinco años atrás cuando el director era el general Rosales Duque y hoy el comisionado Jesús Día de la policía nacional y el comisionado Franco de la policía del estado Zulia que son las autoridades principales de la universidad nacional de la experimental de la seguridad hoy tuvimos misa también con la graduación de los de protección civil en el curso básico la licenciatura y también técnicos superiores en protección civil y administración de desastres ese acto se llevó a cabo antes de venir al programa con una misa muy devota y muy nutrida la participación de los estudiantes ayer también se celebró una eucaristía bellísima animada por los mismos estudiantes hubo coro en la UNES un coro católico que ha empezado sin que yo los impulsara ya les ha nacido a ellos tener su coro se preparan para el viernes celebrar la chinita de Maracaibo en la UNES a las 7 de la mañana con un grupo de gaitas que se están preparando para honrar a la virgen de Chiquinquirá luego también se tuvo la graduación como ya lo dije de la Rómulo Gallegos en el teatro de la UNED el sábado pasado esta universidad queda por la plaza Miranda y así cada universidad se va reportando para que el párroco universitario pueda hacer su pastoreo en medio de estas comunidades otro aviso importante es la celebración que tendremos mañana a las 3 de la tarde la exposición del Santísimo será a las 2 y el abrazo en familia en la Universidad Nacional Experimental del Táchira también tenemos el miércoles y el viernes la Eucaristía a las 3 de la tarde y el otro domingo de mañana noche termina el año litúrgico la solemne fiesta de Cristo Rey también a las 3 de la tarde en la Universidad del Táchira con una adoración especial a Jesús Sacramentado vámonos a un corte comercial con el canto que pondremos y luego pueden enviar sus mensajes al 0414 713 1807 0414 713 1807 o llamar al 343 1662 1662 para escuchar sus experiencias de fe como lo han hecho hoy María y Juana aprendiendo psicología y en este segmento de enseñanza psicológica se estará analizando el modelamiento psicología social según Albert Bandura por eso cualquier inquietud que ustedes quieran hacer a través del 343 1662 y en mensaje de texto 0414 713 1807 bueno de acuerdo a lo que escuchábamos de María y de Juana todo esto de cómo los niños deben aprender y ser enseñados pues hay unas teorías muy importantes en psicología que se llama la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura Albert Bandura es un gran gran especialista en psicología nació en Canadá el 4 de diciembre 1925 y murió el 26 de julio del 2021 muere de 95 años casi llega a los 100 años pero deja un gran legado un gran legado en sus teorías una de ellas es la teoría del aprendizaje social que plantea esta teoría que buena parte del aprendizaje humano se da en el medio social al observar a los otros la gente adquiere conocimientos reglas habilidades estrategias creencias y actitudes del otro del que ve aprende acerca de la utilidad y conveniencia de diversos comportamientos fijándose en modelos y en las consecuencias de su proceder ¿cómo se come esto? pues bueno yo tengo modelos que ni siquiera los escojo porque quiero sino porque el inconsciente ve a quien copiar si yo tengo un papá que es feliz siendo médico que ama a mi mamá que es alegre pues el cerebro me va a llevar a ser como mi papá si mi papá es un pobre miserable un tipo inútil que no sirve para nada que es sufrido que mi mamá lo monta en la burra el cerebro no va a querer ponerme a mi papá como modelo y si yo no tengo un modelo varonil alrededor que mi cerebro pueda decir como mecanismo de defensa este hombre es feliz vamos a copiarlo pues termino copiando a mi mamá y copiar a mi mamá es copiar todo porque el modelamiento es como cuando usted formatea o configura un computador implica todo hasta la sexualidad si yo quiero ser como mi mamá voy a copiar hasta la sexualidad de mi mamá la espiritualidad de mi mamá si yo quiero ser como mi papá voy a copiar todo lo de mi papá esta es la teoría de Albert Mandur hoy más que nunca necesitamos hacer conciencia de cómo estoy modelando yo en el seno de mi familia por eso coloqué este tema psicológico hoy porque tiene que ver con la familia si mi mamá es sufrida y es una mujer que se deja dar golpes por su marido que se humilla que es sumisa que no se arregla que no anda bien la niña de la casa no va a querer ser como mamá el cerebro le va a decir oye pajarita mejor copiar a tu papá que tu papá se viste bien que tu papá es el que domina que su papá es el que estudió que su papá es el que trae la platica que su papá es el que es querido en la sociedad lamentablemente tenemos estos mecanismos de defensa que nos llevan a copiar modelos muchos niños se salvan porque a lo mejor en el colegio tienen un profesor de tercer grado que es un excelente varón que vive feliz que se muestra feliz porque el cerebro procura que nosotros encontremos la felicidad muchos niños en el cerro encuentran como modelo esa persona al sicario al malandro al narco porque ellos en su ambiente pues le demuestran al niño que son felices y atrevidos y la adrenalina les hace copiar ese modelo de vida si yo veo que mi papá va a misa es un hombre que se comporta en misa que reza que responde a la misa pues el varón va a hacer lo mismo si el varoncito ve que papá va a misa y se pone en la última columna de la iglesia no mueve las manos ni siquiera para hacerse la cruz pues el niño va a copiar a papá él no va a copiar a mamá que seguramente está en la primera banca con una camándula rozando y eso lo va a copiar la niña entonces hoy todos nosotros si hacemos conciencia de que alguien nos está modelando pues vamos a ser diferentes fíjense nosotros los psicólogos yo cuando doy clase en la universidad les hablo nosotros los psicólogos lamentablemente nos tienen como los más arrogantes como los más sechones como los más pantalleros pero es que somos el modelo de muchísima gente yo tengo que peinarme bien yo tengo que vestirme bien yo tengo que oler bien yo tengo que andar bien porque si a mí me busca alguien que está con el autoestima por el piso y va a ir a un psicólogo que está todo mal vestido mal arreglado pues que que me va a copiar a mí o que va que autoridad voy a tener yo sobre ese paciente para poderle levantar el autoestima por eso hoy vemos muchas psicólogas hermosas bien arregladas y muchos psicólogos bien vestidos bien parecidos bien ¿por qué? porque uno tiene que ser modelo pero nosotros porque somos profesionales de la psicología y tenemos en nuestro gremio de psicología que ser así el día ayer tuve la misa de inauguración del pesebre de los tribunales y de la navidad yo soy el capellán del poder judicial y entonces estuve allí también estuve en el de la fiscalía pública el ministerio público porque la capellanía del poder judicial involucra a todos estos organismos y todas esas jueces y esas abogadas todas bien vestidas bonitas bellas hermosas esta es la imagen de la justicia y los jueces también con su traje con su corbata caramba porque ellos tienen que dar cierta mostrar cierta actitud profesional pues también en la vida diaria yo tengo que ser modelo hay gente que que predica o critica los modelos pero es que a juro el cerebro está configurado para copiar a alguien para copiar a alguien yo puedo decirlo muy claramente a veces muchos piensan que yo copio o que el cerebro mío o que yo sigo el ejemplo de Monseñor Raúl Méndez Moncada sí aprendí muchas cosas del niño al lado de él sobre todo la liturgia y todo eso pero a veces cuando yo estoy predicando cuando yo estoy ejerciendo mi sacerdocio me viene a la mente el primer párroco con el que yo estuve que es el padre Eladio Domeño las predicaciones mías la manera de expresarme de actitud inconscientemente yo era un muchacho de 25 años y todo lo que lo estaba aprendiendo de él porque fue con el primer párroco que yo estuve y yo al lado de él era un niño que estaba empezando a gatear en el sacerdocio y entonces el cerebro mío iba asumiendo el estilo sacerdotal de ese sacerdote que tenía en ese momento unos 78 años y que era el sacerdote que me estaba mostrando como ser misionero en la sierra de Perijá y yo hoy puedo decir que la misa mía es una misa del padre Eladio Domeño y así veo a muchos sacerdotes que copiaron algunos modelos sacerdotales pero eso es sin querer eso es una cosa propia del cerebro eso lo comprendí yo en psicología estudiando psicología y Albert Bandura nos enseña eso fíjense que le dejamos al cuidado un niño de dos o tres añitos a la abuela y el niño se va a parar como la abuela va a hablar como la abuela va a bostezar como la abuela cuando estornuda va a estornudar como la abuela el ruido que hace la abuela y empieza a hablar como la abuela eso es así porque él no tiene a quien más modelar y fíjense que la ausencia de padre es increíble y por eso uno tiene que buscarle un tío o un abuelo o un amigo o el padrino para que sea como el ejemplo para ese varoncito porque ese varoncito tiene que modelar una figura varonil claro muchas cosas aprende uno de la madre las devociones el sazón muchos estilos de la mamá pero hay cosas muy importantes que deben ser modeladas por el papá para los varones y modeladas de la mamá para las hembras si la muchacha ve que la mamá es una mujer que como mujer no tiene nada femenino que no le gusta nada que vive sufrida que vive quejándose que todos los problemas que tiene con el marido se desahoga delante de los hijos esas niñas no van a querer tener esposo esas niñas no van a querer tener hijos y seguramente más adelante van a tener otra inclinación sexual por eso hay que ser sumamente cuidadosos sumamente cuidadosos hay cosas entre la mamá y el papá que deben arreglarse en la habitación a sola secretamente prudentemente hay cosas que los hijos pequeños no se deben enterar y más cuando están entre los 6 y los 12 años que se da el complejo de Electra y el complejo de Edipo el complejo de Electra es cuando la niña se enamora por completo de su mamá y de su papá perdón y eso es normal complejo de Electra la niña se enamora del papá y ve como enemiga a la mamá esa etapa de la vida la tiene que vivir una niña por eso usted señora no se preocupe cuando en un momento de la vida de su hija ella se pone como en contra suya y se enamora muchísimo de su papá y el complejo en el varón se llama el complejo de Edipo el complejo de Edipo es que yo me enamoro tanto de mi mamá la protejo la defiendo que veo a mi papá como enemigo incluso puedo llegar a desearle la muerte pero son condiciones que ya están establecidas en la vida humana por las condiciones y las etapas del desarrollo y todo esto viene de nuestra vida y de nuestra salud mental y hay que vivir el complejo de Electra y hay que vivir el complejo de Edipo por eso Albert Bandura es uno de los psicólogos más importantes del siglo XX porque nos lleva a descubrir el modelamiento y hoy muchos proyectos educativos se dan en función del modelamiento yo una de las terapias que más me funciona cuando los muchachos y las muchachas no encuentran un norte de vida es ayudarles a ubicar modelos de vida todos necesitamos un modelo de vida en la iglesia existe el modelo de vida primeramente es Cristo Cristo porque es realmente el prototipo de un hijo de Dios que nosotros tenemos que seguir para conquistar el cielo luego están los santos los santos fueron hombres y mujeres de carne y hueso que siguiendo el modelo de Cristo en un estilo diferente cada uno en un estilo San Francisco a su manera San Agustín a su manera San Pedro Nolasco a su manera la Madre María de San José a su manera José Gregorio Hernández a su manera nos van haciendo un camino por ejemplo los médicos la tienen muy fácil para ser santos los médicos la tienen muy fácil porque hay un médico en Venezuela que se llama José Gregorio Hernández que nos dejó un camino marcado y podemos tomarlo como modelo de vida cristiana la Madre María de San José es un modelo extraordinario para las religiosas para las monjas igual que la Madre Carmen Rendiles la Madre Candelaria tres venezolanas que siendo religiosas venezolanas en esta tierra venezolana se la ponen fácil a las monjas para que sean santas nos falta todavía un modelo sacerdotal que sea beatificado alguien que sea reconocido por la iglesia que hizo un camino de santidad para que nosotros tengamos modelos modelos sacerdotales en el Opus Dei está San José María Escribá de Balaguer por ese camino van muchos hombres y muchas mujeres pero sobre todo también es un modelo de vida sacerdotal pues hoy necesitamos modelar modelar y seguir un modelo bueno lamentablemente encontramos a veces modelos malos en la felicidad uno va a quinto año de bachillerato y le dice que quieren estudiar ustedes inmediatamente la mayoría dice queremos ser tal es decir funcionarios militares funcionarios policiales pero porque creen que la felicidad está en la plata o en un arma no hay que tener mucho cuidado por eso empecemos a modelar en familia a modelar en familia todos queramos o no el cerebro inconscientemente va a asumir un modelo pero ojalá que ese cerebro en la selección inconsciente que hace pueda descubrir un modelo bueno para yo poder seguir en la vida cristiana en la vida profesional en la vida humana porque en todos los sentidos de la vida vamos a tener a quien modelar y muchos nos están mirando muchos nos están observando y muchos nos están modelando y más al sacerdote el sacerdote está así que como el psicólogo la gente lo está observando como camina como come como dice la misa como reza como se arrodilla si el sacerdote en verdad muestra su fe eso lo está mirando desde el más niño hasta el más viejo mi querida Doris ese es el modelamiento así que tenemos que modelar seguramente desde Radio Natividad todos estos programas hay un modelamiento hacia las personas padre y estoy leyendo algo de Bandura que dice explica que sería muy peligroso si las personas aprendieran solo a base de su experiencia como se creía como se creía anteriormente en lugar de que sea a través de observar a otros y aprender de sus acciones que nos podría es tan bonito esta teoría que yo la descubro cuando hay bebés en misa en las misas mías yo siempre acostumbro que la gente en el santo cuando canta no sana la gente levante las manos bebés bebés de dos añitos o una edad cercana empiezan a levantar las manos ellos no saben que están haciendo ellos no saben que están haciendo pero si su papá lo está haciendo con alegría el cerebro del niño le dice levante la mano y el niño imita inmediatamente el niño imita a partir de la experiencia pues es lo que hablaba el condicionamiento el condicionamiento clásico el condicionamiento operante a través del entrenamiento hay cosas que hay que aprender hay habilidades que toca aprender por entrenamiento por ejemplo un futbolista tiene que entrenar un militar tiene que tener su disciplina y su orden militar pues nosotros tenemos también esa gracia de modelar a Cristo de modelar a María de modelar a San José tenemos una llamada a ver quién nos llama Doris buenos días buenos días sí creo que se perdió la llamada bueno padre de verdad que es muy interesante todo este modelamiento del que nos está hablando les pedimos a todos nuestros oyentes que aprovechen esta oportunidad de poder llamar y escribir esas inquietudes acerca de toda esta información que está dando el padre por eso tenemos el número 343-1662 para las llamadas y en mensaje de texto a través del 0414-713-1807 colocando todas sus inquietudes para que el padre pueda darle explicación y poder todos aprender porque de verdad que son modelos de verdad muy importantes y lo importante de un modelo es que uno copia un pedacito de esa persona es que lo que les digo yo la configuración de un computador o el formateo de un computador es igual que con la vida uno copia plenamente lo que es la personalidad de ese sujeto de esa persona que el cerebro se abre para aprender de esa persona que importante la tarea de la maestra la maestra en la escuela el maestro en la escuela eso es sumamente importante igualmente cuando estamos en la universidad si yo voy a ser médico los médicos que me dan clase son los principales modelajes para mi vida profesional nosotros en Maracaibo los que estudiamos psicología en la Rafael Urdaneta todos recordamos con cariño y no olvidamos a Patricia Pinto todos los psicólogos que hay en San Cristóbal pasaron por las manos de Patricia Pinto cuando era nuestra profesora incluso la odiaban pero siempre terminaba siendo la madrina de todas las promociones ¿por qué? porque Patricia Pinto modelaba como un excelente psicólogo muy honesta muy correcta muy disciplinada y ella nos enseñó a ser auténticos auténticos psicólogos lo mismo dicen del padre Feliciano Temiño yo me acuerdo el finado que en paz descanse Jean Carlos Castillo en las bodas de oro de Temiño me dijo que el padre Temiño me enseñó a vestirme el padre Temiño me enseñó a utilizar el lapicero negro todos aprendimos muchas cosas del padre Temiño que aunque él sea fuerte en la universidad a la final uno termina modelando lo que estas personas nos muestran como caminos correctos de la vida vamos a prepararnos a los avisos que ya el público ha hecho llegar vamos a un canto intermedio y de esta manera nos prepararemos a conocer estos saludos que ustedes están enviando por el 0414 713 1807 0414 713 1807 y ya venimos con la tertulia universitaria después de los avisos del público perdón de los saludos del público porque tenemos tema para hablar de la chinita de Maracaibo y de la chinita de Lobatera muy agradecido con todos los mensajes que han llegado por las llamadas que han hecho vamos a compartir los mensajes y si nos toca dar respuesta alguno pues lo haremos para luego hablar de las fiestas de Chiquinquirá de Lobatera bendecido día padre super excelente en programa se oyen rumores de altísimo brote de COVID de nuevo que recomienda usted no abrazo con otras personas en familia sí pero en una iglesia con extraños bueno es importante saber que el abrazo se llama abrazo en familia vamos a ir a la iglesia a abrazar y a recibir la bendición sobre nuestra familia y a vivir la reconciliación en la familia a los extraños como hacemos en las misas en la UNED levantamos la mano como si estuviéramos saludando de lejos y le enviamos el saludo de la familia pero es abrazo en familia así que no es el abrazo con los extraños recuerden que el abrazo de la paz ha sido suprimido durante la pandemia este es un abrazo en familia en la UNED por ejemplo todos los que van en familia se sientan juntos porque así como en la casa se sientan a comer juntos en la iglesia también se sientan juntos y esa norma es favorecida también por los protocolos los extraños si van separaditos así que vivimos la bendición en familia pero no es para que se abracen con otros sino solo con la familia otro mensaje buenos días padre era para comentar que estamos viviendo hoy en día ahora no podemos ahora tenemos que quedarnos callados de lo que nos parece de lo que no nos parece bien en la familia de algunas cosas que están mal porque según ellos vamos a la iglesia a darnos golpes de pecho entonces confunden el amor de Dios lo estoy viviendo hoy en día en mi familia me refiero a la familia de mis padres y hermanos que están ciegos bueno primeramente comprenderlos los que tienen fe eso si viven la transformación de la eucaristía pero muchas veces nos van a criticar esa es la voz de satanás siempre por eso la sagrada palabra dice que se podrán encontrar padres contra hijos hijos contra padres hermanos contra hermanos todo por la palabra de Dios le pongo el ejemplo una maestra que llega temprano a la escuela media hora antes de tocar el timbre la van a llamar jalamecate jalabola de todo usted lo que quiere ser directora porque las que llegan tarde no aceptan que alguien cumpla con el deber como tiene que ser siempre nos van a criticar pero el relativismo moral que existe hoy en el mundo nos quiere callar no quiere que digamos la verdad si nosotros amamos y queremos a la familia no podemos dejar de insistir siempre con asertividad siempre con asertividad no como jueces cuando uno le va a hacer una corrección a la familia háganlo con asertividad concha el hermano usted tan bueno tan próspero la familia tan bonita que tiene mire ya tiene cuatro hijos maravillosos llenos de salud y de vida porque no busca la bendición del señor eso es muy distinto decirle coño usted se va a condenar hasta cuando usted vive en concubinato no merece nada mire Dios tan bueno que es con usted no 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 de esa manera no si somos asertivos en algún momento nuestra familia va a ceder y lo principal es hablarle a Dios de nuestra familia para que cuando nosotros hablemos con ellos pues tenga eficacia el mensaje otro mensaje dice buenos días saludos en sintonía saludos para Joel aquí Fernando Fernando Acevedo Dios lo bendiga gracias por escribirnos buenos días padre cada día aprendiendo más con sus enseñanzas y esos dones maravillosos que Dios le ha dado y que son usados en ayuda a los demás cada día que el santo cristo de la grita le siga bendiciendo y guiando con mucha sabiduría un gran abrazo Dios se lo pague buen día mil bendiciones padre gracias por sus enseñanzas tengo otro que dice buenos días Dios los bendiga por tan bonito programa al padre Joel gracias por ser tan sincero y decir las cosas sin miedo de todo esto aprendemos mucho hoy mucha gente quiere callar a los curas y muchos curas caemos en la trampa de decir cosas bonitas solo para simpatizarle al pueblo pero ya lo dijo el santo padre no podemos quitar a Cristo de referencia sino que tenemos que ponerlo en el centro y Cristo siempre dirá la verdad otro mensaje dice felicitaciones por el programa padre Dios les siga bendiciendo siempre oro para que Dios enamore a mi hijo de 18 años y bueno en esta y bueno en esta semana padre muy buen programa en sintonía desde las desde las piedras aldea quebrada de San José Adriana Zambrano como se le despeja en la mente a estos como despeja en la mente estos programas y otro dice buen día feliz oyendo me identifico con lo que ha dicho muchas gracias Dios Dios le bendiga otro mensaje dice buenos días amar al prójimo como lo indica el mandamiento de Dios comienza por el amor hacia nuestras familias con Dios y María siempre respeto comunicación será la base para hogares y familias felices Dios los bendiga Emily Merchan pido unión y conversión familiar gracias gracias padre Joel por su programa cada sábado aprendemos que lindo programa el de hoy en abrazo en familia escuchándole en familia a los esposos Johnny Heidi junto a nuestro pequeño Juan de Dios y María de Jesús Dios le bendiga padre bueno que bueno compartir así van llegando otros mensajes bueno ya la hora sigue corriendo vamos a aprovechar a hablar de las festividades de la Chiquinquirá de Lobatera recuerden que en Boyacá en Colombia fue donde se dio origen a la devoción a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá con un lienzo que fue pintado por Alonso de Narváez en los años 1560 siglo XVI luego esta imagen fue mandada a ser por Antonio de Santana y el dominico Fray Andrés Jadraque que era el párroco de esas comunidades por eso la imagen de la Virgen de Chiquinquirá lleva a un lado a San Antonio recordando a Antonio de Santana y lleva al otro lado a San Andrés recordando al Fray San Andrés esta tablita la traía alguien como recuerdo primero pasó por la Iglesia de la Ermita ahí estuvo cuando esa era la Plaza de los Burros después pasó a Lobatera y en Lobatera en el año también 1621 al ver ese recuerdo tan bello y esa imagen tan bella de la Virgen de Chiquinquirá de Boyacá mandaron a pintar el cuadro que preside hoy el altar mayor del Presbiterio de Lobatera y ese cuadro desde 1621 celebra este 18 de noviembre 400 años de estar en Lobatera y de haber sido pintado yo quiero agradecer a la alcaldesa de Lobatera por haberme dado el honor de ser el orador de orden para celebrar los 400 años de la imagen sagrada de nuestra señora Chiquinquirá de Lobatera el próximo 17 estaremos en Lobatera honrando a nuestra madre de Chiquinquirá ese amor que le tengo yo a la chinita de Maracaibo pero a Maracaibo llegó más tarde a Maracaibo llegó luego de que alguien salió con ese recuerdo que traía de Boyacá por el Guayabo el Guayabo hacía encontrados agarrar las piraguas que iban por el lago de Maracaibo a la ciudad de Maracaibo de esas piraguas se cayó la tablita y alguien la recogió en las orillas del lago y pasó todo lo que sucedió que sabemos el gran milagro de la recuperación de la imagen pero esa imagen de Maracaibo no llega todavía a los 350 años la de Lobatera cumple 400 años por eso están en la novena de la Virgen de Chiquinquirá ha habido festividades en Lobatera saludo al padre Melquiades Pérez por todo lo que está haciendo en esta comunidad y por este cuatricentenario que le correspondió organizar de la Virgen de Chiquinquirá de Lobatera que es la patrona de todas esas comunidades de esas 15 aldeas que hacen vida en Lobatera el jueves si Dios quiere será esta gran fiesta y el miércoles en la serenata la sesión solemne en horas de la tarde por la alcaldía de Lobatera y el consejo municipal que me ha dado el honor de poder ser el orador de orden en esta fecha tan celebrativa que Dios bendiga a Lobatera un pueblo de gente pujante y aquí en Radio Natividad seguimos haciendo la novena todas las noches ¿a qué horas es Doris? después del rosario padre como a las 7 de la noche esta devoción a la chinita pues nos lleva nos remonta mucho a Maracaibo yo también tuve la dicha de conocer la basílica de Boyacá me sentí a confesar hablar con la gente un pueblo muy bonito allá en Chiquinquirá y es la patrona de toda Colombia aquí es la patrona de Lobatera y de todos los zulianos así que saludamos con cariño a los zulianos bueno ya cerrando el programa queridos hermanos les recuerdo que pueden venir a Radio Natividad a colaborar con el almanaque católico necesitamos ese almanaque católico ojalá nos puedan ayudar y colaborar uno vale 10 mil pesos tres valen 20 mil uno vale 6 dólares tres valen 6 dólares así que aquí hay suficientes almanaques para que nos colaboren luego recordarles que el próximo viernes 19 de noviembre es el día en que Monseñor Mario Moronta crea la parroquia Beata Madre María de San José en la zona de Monterrey por el Club Demócrata hacia Pinares del Torbes y me nombra a mí como su primer párroco ese día será la toma de posesión a las 5 de la tarde en las comunidades de Monterrey Pinares del Torbes Colón José Gregorio Hernández y toda esta zona que está por el Club Demócrata los kioscos Barrio Colón es una gran alegría que se consolide que esta iglesia que ayudó en sus inicios a construir Monseñor Raúl Méndez Moncada ahora sea elevada a parroquia y sea nombrado su primer párroco nos despedimos también con el agradecimiento a Doris a Luisana a Alejandro que están aquí y recuerden que mañana también es la jornada mundial de los pobres ya el Papa estuvo en Asís nos mostró por las redes sociales todo lo que se ha preparado terminemos con esta oración a San José para pedir la protección de la familia y les espero mañana en la UNED a las 3 de la tarde lleven un papelito pidiéndole a Dios la sanación de cualquier familiar no solamente de enfermedades corporales sino de conductas que ustedes quieren que Dios les ayude a cambiar será entonces hasta el próximo sábado con el favor de Dios y los martes y miércoles con la misa que celebra el Padre Joel Escalante gracias Dori gracias Luisana gracias Alejandro terminamos con esta oración y les daré la bendición al final de la oración glorioso San José protector modelo y guía de las familias cristianas te ruego protejas a mi familia y a todas las familias de Venezuela haz reinar en ella el espíritu de fe y de religión la fidelidad a los mandamientos de Dios y de la iglesia la paz y la unión de los hijos el desprendimiento de los bienes temporales y el amor a los asuntos del cielo digna te velar sobre todos nuestros intereses ruega al Señor que bendiga nuestra casa otorga la paz a la familia acierto a los hijos en la elección de estado concede a todos los miembros de nuestra familia y de todas las familias de Venezuela y del mundo entero la gracia de vivir y morir en el amor de Jesús y María amén amén muchísimas gracias Padre por su invitación al programa gracias Dori gracias Rosana gracias Alejandro seguimos esperando un mensaje que nos envía también por aquí Carmen desde Capachito Vial Junco dándonos muchas bendiciones que Dios la bendiga Carmen el Señor quede con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo los bendiga acompaña y proteja siempre amén ya saben sin misa dominical no hay vida cristiana vayamos a misa todos los domingos terminamos con este canto maravilloso como no creer en Dios bendicida tarde